muy bien chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy vamos a hablar sobre la champiñón que es el nuevo evento que se va a venir para básicamente ahora que viene el evento más fuerte sobre genshin impact vale el evento se llama la champiñón y vamos a poder jugarlo a partir del día 10 a las 10 de la mañana es decir mañana porque hoy estoy grabando este vídeo el día 9 pero hay que salir información para que usted lo pueda tener los requisitos chicos para poder participar en este evento van a ser pues prácticamente a tener el nivel de aventura 30 haber pasado la misión del conte 1 y acto 3 aunque también les pide que usted tenga el acto 3 perdón que haya llegado hasta el acto 3 el capítulo 3 acto 5 porque básicamente la otra misión porque aquí se van a presentar algunos personajes hay también se me olvidó de la admisión legendaria ya es porque aquí se van a presentar ciertos personajes que tienen que ver con pues prácticamente la historia de este evento como van a hacer por ejemplo la isla que es un personaje que venía en la segunda parte va a aparecer también si no mal recuerdo va a aparecer ya de mico y también para ahí va a aparecer x y aceptaba aparecer en este caso también me parece el hito o eso parece dentro de este evento así que chicos que hay que tener muy presente eso si ya los conocen si ya los han visto pues bueno x y z no pasa nada ignórelo total es un evento en ese sentido que no nos va a afectar a la historia principal bien dentro de la recompensa y por lo cual le deben de prestar mucha atención en esta parte vamos a tener como primera recompensa a dory que es doy por fácilmente para aquellos que no la sacaron porque estaban guardando para sacar una gira pues bueno aquí van a tener oportunidad de sacarla aunque sea una vez si no lo habrán sacar en su banner pues bueno aquí tienen la oportunidad de tenerla de manera gratis para tener protogemas y también van a tener la corona y además nos van a dar un inmueble para la regla catetera y al lado de la regla catetera de color verde citó allá en medio al final casi de la tablita de color amarillo está el orbe que nos va a ayudar a capturar a nuestros porque champiñones así que bueno chicos de qué va a tratar este evento y antes de continuar aquí quiero hacer un pequeño hincapié sobre este evento y sobre otros eventos chicos si usted viene a ver los eventos y si viene a buscar la información haga el favor de que cuando haya encuestas en genshin y si usted realmente es una de las personas como yo que contesta esas encuestas la lea no la lea mi joyo recuerde poner en el apartado y esto es para mi amigo cristóbal porque pues bueno el eje que se encarga esa parte yo nada más copio y pego que ponga una parte donde pidamos que la información como está en el evento sea puesta no en el foro no en internet no en twitter que también está bien que lo hagan pero sea mayormente puesta dentro del juego in game porque esta información nos sirve a todos y es necesario que todos sepan sobre esta información dentro del juego ya no lo mostré porque me grabé mal desgraciadamente se grabó con doble audio no estoy haciendo otra vez este vídeo por lo cual es un poquito más resumido y quizás un poquito no va a ser tan igual pues bueno esta información no sale dentro del juego lo único que aparece es esta parte vale las fechas y las recompensas si bien es lo más importante bueno también de vez en cuando es bueno saber esto porque hay eventos que son un poquito complicados y algunas personas pues les cuesta mucho trabajo hacerlo bien el evento está dividido en dos partes preparativos y progresión de la competición esto ya es cuando ya vamos terminando el evento y esto pues está dividido en tres partes progresión para poder obtener las recompensas que ya mencioné en la parte de arriba pues vamos a tener que sacar hongo moras y también vamos a sacar insignias esto como haciendo los tres principales preparativos para poder llegar a la progresión de la competición del torneo de de la pelea de porque porque hongos le digo porque hongos porque el profesor hongo realmente lo que se van a pelear lo vamos a sacar lo vamos a entrenar etcétera yo te van a ver porque le llamo un poco bien además para comprar a ver y pues bueno hay que tener esto para poder comprar lo que son las hongo moras o insignias bien de las tres partes de los preparativos tenemos la parte de atrapados mira ese potencial y entrenamiento de fuerza bien nos van a dar un aparato que se llama orbe de sabiduría con el cual vamos a poder capturar pues básicamente a los hongos en una ubicación que nos van a dar a donde los tenemos que buscar además hongos que nosotros afectemos con electro con pilos se van a mover más rápido van a escapar de nosotros sí pero a su vez la forma de capturarlo cuando les pegamos va a ser mucho más rápido va a salir una barrita de progresión en la cual nosotros vamos a poder capturar y pues cuando sigue en esa barrita pues no vamos a tener capturado como una especie de pokémon se va no se va a querer dejar atrapar y nosotros lo vamos a atrapar de una u otra manera bien además cuando nosotros lleguemos a esta parte de que ya lo hemos capturado paimon nos va a dar una especie de de sugerencias para nombres para nuestros hongos yo quería ponerle pitongo o culongo pero parece ser que mi joya ha dicho no no queremos trolleo así que pues no le podemos poner a estos hongos así que yo espero por aquí que chicos compártanle sáquenle un clip a este pedacito de vídeo a nuestro amigo raufler que nos haga una animación de esto sería interesante un poniendo ahí unos honguitas y peleándose rompiéndose a la madre sería interesante que estas personas raufler o todos esos creadores de contenido que tienen esa habilidad tan bonita de crear contenido interesante y divertido que vean memes etcétera pues es interesante ver algo de esto con nombre ojalá mi joyo de que deje la opción que no creo de ponerle nombre porque sería poner sería interesante ver te invito te invito un poco por pitongo te invito porque todo un culo no sé etcétera un nombrecito ahí meme es lo típico para sacar los memes bien después de esto nos van a dar elegí la actividad que se llama mira ese potencial que básicamente es transformar nos van a dar como una especie de tabla donde nosotros vamos a poder sacar el potencial de esos hongos que nosotros hayamos capturado como es eso bueno básicamente aquí nos va a salir una parte de abajito en una especie de cuadritos nosotros tenemos que rellenar y de la forma como nos pide aquí en esta hojita de acá aquí aquí perdón pues para sacar el potencial una vez que lo saquemos pues ya nos van a dar la habilidad escondida de ese honguito con lo cual va a tener más potencial y daño frente a otros bien por último vamos a tener que entrenar como cualquier pokemon de gente del juego de pokemon y digo porque no porque es un poco hongo se ve interesante imagino que es una mecánica parecida porque está bien sencilla no está copiada al 100% tiene sus ideas y está bien que este camino se llama entrenamiento de fuerza el cual vamos a llevar a nuestros honguitos a pelear con por no sé contra unos hillichur nos van a dar los campos de pelea yo que sé y nos van a dar dos opciones asalto coordinado y defensa imagino que serán las opciones de batalla además estos honguitos van a tener ultimates o habilidades las cuales se van a poder recargar con esta florecita que vemos aquí de color florecita con esta hojita que vemos de color plateado la cual va a estar diseminada por el área o va a aparecer cada cierto tiempo con lo cual vamos a poder recargar las habilidades de nuestros porque honguitos así que van a poder espero ponerle un nombre es que me mata ponerle nombre pero bueno en fin después de esos chicos vamos a tener lo que es la proyección de la competición que es la segunda parte que básicamente es como una especie de torneo donde podemos ver allá al final al fondo a una persona peleando con nosotros que es una persona de una suma y nosotros de este lado nuestros honguitos se van a estar partiendo la madre entre unos y otros bien esta parte no se especifica pero me gustaría y espero que así lo haya hecho mi joyo que por ejemplo te enfrenta a la primera no lo vas a pasarla vale tienes que volver a enfrentarte a ella para pasar al segundo y así llegar hasta el final de ese pequeño torneo que ha organizado mi joyo sería interesante si el futuro logra hacer mi joyo esto versus pvp pero ya sabemos que dijo yo digo que nada de pepe no quiere pleito no quiere nada está bien pero hay eventos que si serán bastante interesante para hacer esta situación que bueno pues vendría bien pero esperemos que por lo menos para enfrentar aunque sea de npc nos hagan reiniciar hasta que logremos ser campeón de alguno de los torneos así que bueno chicos esta es la parte informativa de este evento así que bueno ahí está también chicos como nota adicional y final quisiera comentarles que mi joyo ha lanzado una aplicación donde precisamente usted puede hacer como una especie de winget en su celular para que pues básicamente usted pueda saber cuánta resina tiene usted en su en su juego o en su cuenta y no dejarla ir por ningún motivo esto se encuentra en el apartado de información con lo cual usted puede obtener esa información de ahí se llama registro winget ya disponible se llama registro de batalla con lo cual usted puede saber cuánta resina le falta para llegar a 260 y así usted no pierda esa resina recuerden que aquí está la instrucción voy a dejar el link en la parte de abajo por si alguien le interesa y creo que eso sería todo de mi parte sobre este sobre ese es extra de este vídeo así que chicos espero les haya servido el vídeo yo soy virme despido no se siente decirles a nuestra princesa tiene muchas ganas y nos vemos hasta la próxima no se les olvide pasar por el canal dejar su like comentario recuerden que estamos de 10 de la noche a 2 de la mañana en una plataforma morada ahí estremeando para platicar recuerden que estamos casi todos los días hay días que no estamos pero bueno a la mayoría de las veces siempre estoy ahí nos vemos hasta la próxima salud a su princesa ahora sí bye bye adiós y